Mejor salir, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa, porque si no te atrapa la pantalla. Mejor salir, hay que vivir, no te quedes en casa, porque al final te atrapas en casa. Ya se cayó en la mesa, vas a rito de borracho, y aunque parezca muy malo, creo que este no. Si no enseñas a medertar, a que el tiempo de policial no es tan bueno como dicen, ni tampoco es nada mal. Aunque no se maldienta, te bailo con los canros, como hayas recolocado, me he perdido la discusión. Buenas noches, la soledad desespera. 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 Y crecen sus ojos, como un desceso que no te deja morir. Andrés perro fielo, poniendo tu dulzura, mi pato está caliente, no hay de la ayuda. No anda porque quiere morir, pero no sabe cómo, no quiere ser feliz, ni quiere descansar. Miramos que descarga basura, el amor explora la gentilidad, al valor y la identidad. Al valor, gigante como el obelito, campeón de fútbol, poseo y joder. Marreda, Rocati, Suárez y Barbaqui también, matan por amor. Tanto gracioso, curioso, judío, polaco, sillónero, cabecita. Marreda, Rocati, Suárez y Barbaqui también, matan por amor. Marreda, Rocati, Suárez y Barbaqui también, matan por amor. Marreda, Rocati, Suárez y Barbaqui también, matan por amor.